Beneficios de la ISO 9001. La implementación de un sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001 es una decisión estratégica para una organización. Esta le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Entre los beneficios de esta norma se encuentran 1. La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan tanto los requisitos legales como los de los clientes. 2. Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. 3. Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos. 4. La capacidad de demostrar la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de calidad especificados.